Hola, hola, chicas y chicos, soy Euphrates, aquí estoy con un capítulo especial de conseguir la mejor armadura para EV consiguiendo, reuniendo los 32 recuerdos de Londres os voy a enseñar un poquito donde los podemos encontrar, tenemos registros, secretos de Londres son 32 en total y bueno, aquí en cada capítulo yo ya los tengo con la V pero en cada capítulo os pone donde están exactamente cuantos hay en cada distrito y etc bueno seleccionáis lo que es la fotografía os da una pista más o menos donde está pantalla completa donde se puede encontrar City de Londres, secreto 11 los espíritus blancos como la luz me guiarán a mis viajes las estrellas temblarán y la luna se estremecerá cada vez que me espíen bueno, eso es lo de menos esas pistas, la descripción no te dice absolutamente nada pero bueno las fotografías si te dicen donde pueden estar te dan pistas más pistas donde puede estar y os voy a enseñar exactamente lo que nos da os preguntaréis por qué no hago un vídeo de donde se encuentra cada pieza pues es muy sencillo ya por internet por internet no por youtube podéis ver algún vídeo más de un vídeo por ahí donde están las ubicaciones de de estas piezas vamos por aquí entonces si lo hago es perder perder el tiempo ya que hay 50.000 vídeos ya que andar rulando por ahí adelante vamos allá una vez conseguido las 32 vale pues tenemos que insertarlas aquí insertar vale ya está una pieza afuera otra más ya se va desbloqueando casi todos los assassins podemos conseguir una armadura especial juntando alguna pieza de de puzles o alguna pieza para abrir puertas especiales o cualquier cosa conseguimos esas armaduras especiales la putada esta armadura solamente es para Abby Jacob no tiene armadura de este tipo pero bueno vamos a observar lo que las estadísticas que nos puede dar esta armadura vamos allá joder mira que cuesta meterlas todas vale ya falta menos si es un coñazo meter pieza por pieza aquí una pieza una pieza en cada chisme imaginaros cuatro piezas en cada en cada reproductor de musical flipáis flipáis es que ya nos pueden a las uvas bueno a ver que suelta la armadura ya está recoger ¿crees que tendrán otra armadura por ahí detrás? esa me va a quedar muy ajustada menuda pinta de imbécil ibas a tener ahí vi vale cuatro mil puntos de experiencia ya no los necesito y salta el trofeo del todopoderoso y bueno vamos a cambiar de personaje antes de nada bien vale inventario nos lo vamos a poner actuando a ver disminuye el daño bueno primero lo vamos a mejorar antes de nada mejorarlo vale hostia parece una santa las estadísticas sube un 20% disminuye el daño recibido en combates cuerpo a cuerpo en un 20 disminuye el daño recibido a distancia en un 20 y aumenta el daño infligido por bastones y espadas no bastones y espadas en un 20% yo la que tenía me gustaba más porque te aumenta 3 3 puntos cuchillos dardos bombas etcétera pero bueno os voy a enseñar este que era a lo que veníamos sigilo sigilo y preditos bueno no está mal yo me esperaba que daba que daría bastante más cosillas pero bueno algo es algo pues nada consiguiendo los 20 recuerdos los 20 perdón los 32 recuerdos de Londres que están todos repartidos por ahí conseguimos este atuendo para Evie Jacob no tiene bueno os comento que hay un montón de vídeos ya por el Youtube de donde están las ubicaciones de cada recuerdo nada os lleva os puede llevar como mucho una horita rebuscando por todo el mapa pero no mucho más y nada espero que os gustara este vídeo besitos besitos chao chao